Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy contentísima de estar aquí otra vez con usted. Uno que otro tips. Yo sé que todas nos sabemos de maquillar, pero bueno, a veces pasa una que otra cosita que se nos pasa por alto y nunca está de más aprender uno que otro truquito y bueno, aquí estoy para eso. Y sobre todo, como siempre, les digo para no hacerle daño a la piel porque no se trata solo de que nos quitemos el maquillaje, de que o no limpiemos la piel, aunque no te maquilles, sino que se haga correctamente para que no le hagamos daño a nuestra piel. ¿Ok? Bueno, entonces hoy vamos a desmaquillarnos bien los ojos, al menos, bueno, prácticamente no tengo nada de maquillaje, un poquito de pestañina, pero un poquitito de labial que aún me queda, pero sobre todo quiero o le quiero dar prioridad a la manera de hacerlo correctamente, en qué dirección y todo. Ok, dos pomitos de algodón. Tengo aquí una coquita con agua, agua bien limpia, obvio. Y tengo aquí, hoy no tengo mi aceite de coco, que también lo puedes usar. Yo normalmente lo uso, pero les quiero mostrar con crema de maquilladora, que normalmente es una crema que también uso para maquillar no solamente los ojos, sino toda la cara en general que se puede usar también para los ojos, a no ser que tengas naturalmente un producto que sea solo para los ojos. Bueno, mira, entonces mojamos nuestros dos pomitos, yo los meto en agua, los escurro un poco, como puedes ver, le pongo un poquito de crema a cada uno, ¿ves cómo cae la crema? Perfecto. Los aplasto uno con el otro y ahí vamos, ¿ok? Lo pongo en mis ojos, les hago una presioncita, lo hacemos con un solo ojo para que podamos ver el otro. Ahora lo quitamos, mira los circulitos, que lo hago con mucho, mucho amor, ¿ok? Nada de hacerle duro. Y mira, que aquí ya salió, quizá no lo logras ver, un poco de azul, que el azul es el color que te dije que me gusta para las pestañas. Entonces, ahora sencillamente, lo voy a hacer solo con uno para que tú lo veas bien, ¿ok? Ajá, mira, me voy aquí, después paso por aquí abajo, otra vez acá arriba, cojo la parte de las cejas, lo hago con mucho, mucho cariño, diso así, y suelto ese y cojo el otro. Sobre todo si te pones mucho maquillado, si tienes una pestañina que sea prueba de agua, bueno, si lo haces con los dos, aunque lo puedes usar solo uno y lo volteas sencillamente, no tienen que ser los dos. Y ahora para los labios, ahora sí lo volteo totalmente, no sea que me queden azules por la pestañina. Entonces, mira, lo pongo, me voy así por esta y con mucho cariño lo hago. Ahora suelto eso porque en mi caso ya se ensució y lo vuelvo a voltear, que también le paso la crema a este lado y lo hago sencillamente así. Eso es todo. Y mira, y ahora me doy unos toquecitos, unos toquecitos alrededor de los ojos. Yo siempre con mis masajes, esto lo hago siempre, me gusta porque, mira, esto es súper rápido y después de que uno ya tiene la costumbre y la técnica, no se demora ni siquiera dos minutos. Así sea que tengas que salir en la mañana súper rápido al trabajo, en caso tal de que a veces uno se acosta, aquí me quedo un poco de algodón, se acuesta y se ha desmaquillado, pero aún así en la mañana amanece con poco de pestañina por ahí súper regada y a veces sí es a prueba de agua, es difícil de quitar. Entonces, y mira, y aquí estoy también y ya estoy desmaquillada. Algo que te quiero decir con respecto a las pestañinas a prueba de agua es que, bueno, en el mercado hay muchas, muchísimas últimamente y yo tengo la suerte de usar tanto una de color negro como una de color azul, que me encanta mucho, ya les he dicho, de que es a prueba de agua y por mi trabajo, que ya saben que soy entrenadora, sudo mucho, la cara la sudo muchísimo. Entonces, siempre voy con algo de maquillaje al trabajo, nunca me voy con la cara lavada y sobre todo los ojos me gusta maquillarme, ponerme pestañina. Y entonces, la que uso a prueba de agua, como les digo, esa prueba de agua no se me sale aunque sude, pero a la hora de quitarmela es muy fácil de quitar. Y no se me pegan las pestañas y no me arrancan las pestañas, porque muchas pestañinas, yo conocí muchísimas de las que yo usaba antes, que al final terminas con más de tres, cuatro pestañas en los dedos, o en el algodón, o en el papel, como te desmaquilles. Entonces, trata de encontrar, hay muchísimas en el mercado, últimamente encuentro uno de todos en el mercado. Y bueno, gracias, espero que siempre ayude un poquitico uno que otro tips y no te olvides siempre los toquecitos, ¿ok? Ok, bueno, que estés muy bien, gracias por todo y espero que me des un like, que me des un comentario y trataré de, bueno, de traerte lo que tú me pidas, si lo sé, obvio, y seguro que voy a poderme investigar o darte una buena, un buen, buen tips. Ok, adiós, gracias.